Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz Escobar Cristiani de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una breve presentación acerca de un personaje muy destacado que, a pesar de haber muerto hace más de tres décadas, sigue teniendo una influencia muy importante en el panorama cultural africano. Se trata de Amadou Ampateba. Amadou Ampateba fue un empleado de la administración colonial. En un principio fue historiador, fue etnólogo, ensayista, poeta, enviado a la UNESCO y se le reconoce por sus aportaciones al estudio de las culturas africanas. Vamos a ver cuál fue el recorrido que lo llevó a ser un personaje tan destacado y cuáles fueron sus grandes aportaciones para el pensamiento africano. Amadou Ampateba nació en Bandiágara, no se sabe con precisión si en 1900 o en 1901, pero a principios del siglo XX, en una familia noble, acomodada y que por lo tanto tenía una gran cultura. Posteriormente, por circunstancias de la vida, su padre muere y él es adoptado por el segundo esposo de su madre. Se traslada al seno de otro grupo cultural, que son los Tukuler, del cual formaba parte el segundo esposo de su madre, su padre adoptivo. Y posteriormente, el padre adoptivo de Amadou Ampateba es exiliado en territorio Bambara. Entonces podemos ver que desde muy temprana edad, este personaje va a tener un recorrido cultural en múltiples grupos africanos, lo cual lo va a llevar a conocer. No solo el grupo en el que nació originalmente, sino una serie de culturas africanas y esto le va a dar un gran poder posteriormente como una figura intelectual en el continente. Siendo pequeño, asistió a la escuela coránica a cargo de Tierno Bocar, que posteriormente se va a convertir en su maestro espiritual. Posteriormente, él asiste a la escuela francesa, es reclutado un poco por la fuerza para asistir a la escuela francesa y esto lo va a colocar nuevamente en el cruce de distintas culturas, porque ya no va a tener únicamente el bagaje africano, sino que se va a familiarizar enormemente con toda la cultura francesa desde su lengua. Posteriormente es enviado a Ouagadougou y ahí va a comenzar a trabajar en la administración colonial y va a ocupar distintos cargos, casi siempre como un empleado un poco precario. Hasta que por fin, en 1942, llega Alifan, que es el Instituto Francés de África Negra, en Dakar. Ahí se va a dedicar a compilar y estudiar el patrimonio inmaterial de los pueblos africanos y esto, por supuesto, le va a dar acceso a una serie de contactos y a una serie de posibilidades que lo van a llevar a presentar de manera escrita sus obras a lo largo del tiempo. Entre algunas de sus obras destacadas, tenemos L'Empire Pelle du Massinat, L'Imperio Pelle de Massinat, Petit Baudiel et Autres Contes de la Sabana, Petit Baudiel, El Pequeño Baudiel y otros cuentos de la sabana, Amculel, L'Enfant Baudiel, El Niño Pelle, Huimon Comandante, Simi Comandante. Estos dos últimos serían su autobiografía, que se publicó de manera póstuma, digamos, pero con los escritos que él realizó. A lo largo de toda su obra, lo que él busca es rescatar y subrayar la importancia del conocimiento tradicional africano. Esto se puede entender únicamente en el contexto social y político que se está viviendo en aquel momento. Más o menos ocho años antes de que Ampateba nazca, los franceses habían llegado al territorio de la que entonces se va a conocer como el África Occidental Francesa, el Sudán Occidental, y como parte de esta llegada masiva de los franceses y la introducción de su gobierno colonial, una herramienta muy importante para justificar su presencia va a ser la desvalorización de los pueblos africanos, que va a constituir una justificación del colonialismo. Además, se presenta un rompimiento de las cadenas de transmisión que tradicionalmente habían acompañado al conocimiento y habían permitido la reproducción de este conocimiento a lo largo de los años. Entonces, a medida que Ampateba crece, él crece con la tradición africana, posteriormente, como ya se señaló, va a irse integrando poco a poco también a la cultura francesa, y en ese momento se da cuenta de la importancia de que en este momento de grandes sacudimientos de las culturas africanas se conserve ese conocimiento tradicional, como una forma de revalorar a los pueblos africanos, como una forma de combatir al colonialismo, y como una forma de restituir, al menos en parte, las cadenas que se habían roto para la transmisión de este conocimiento. Lo que Ampateba consideraba es que la tradición occidental, como se señala en esta cita del propio autor, es un riel de una vía. La tradición africana es un riel en la misma vía. Entonces, son dos rieles que van como paralelos, y no se puede decir que uno sea más importante que el otro, sino que se necesita de ambos para que la locomotora, que sería en este caso la sociedad, pueda seguir avanzando. Entonces, Ampateba justamente a partir de esta metáfora, digamos, ve a la sociedad como algo que está en constante movimiento, y por eso él nos habla de la tradición viviente. Esto iría en contra de la noción que se tenía en ese momento, y que en buena medida se ha reproducido hasta nuestros días, de la tradición, la tradición africana, pero la tradición en general, como algo que está estático, como algo que no avanza. Y él lo que señala en este contexto que le toca vivir, que en su juventud se tiene que enfrentar al establecimiento del régimen colonial, él lo que señala es que él está en contra de la conservación ciega y total de las tradiciones, y que también está en contra de la negación total de estas tradiciones. ¿Esto por qué? Porque la negación de las tradiciones sería una abdicación de la personalidad africana, pero tampoco se puede considerar a la tradición como algo muerto, que ya está ahí y que no tiene ningún movimiento, sino que a medida que pasa el tiempo y a medida que la sociedad se desarrolla, va a ir cambiando. Por eso él, en un texto que escribe para la Historia General de África, que publicó la UNESCO, utiliza el título de la tradición viviente, justamente porque ve a la tradición como algo importante y que está en constante movimiento. La otra cuestión, además de la tradición que va a resaltar, a exaltar a Ampateba, va a ser el poder de la palabra, justamente porque la tradición africana es una tradición fuertemente oral que está centrada sobre todo en la palabra. Y al respecto, él nos dice que hay poesías y por tanto palabras que son tan fuertes y elevadas que excavan ríos y forman meandros. ¿Esto qué significa? Pues justamente que la palabra, como se concibe en las sociedades africanas, va a tener un fuerte poder para construir, va a tener un fuerte poder para dar forma a las sociedades, para construir, pero también para destruir, si se hace un mal uso de esta palabra. Por eso se considera que el derecho a la palabra se gana con el conocimiento. Entonces, no sería cualquier persona, nada más porque sí que está autorizada a ejercer la palabra como tal, sino aquellos que tienen el conocimiento de las cosas. Y este conocimiento se va a ver como un fenómeno que se va a ir gestando a lo largo de la vida, a lo largo de la experiencia. Y por esto, aunque no necesariamente se equipara con la edad, si lo más común es que quienes tengan mayor conocimiento sean los ancianos, aunque el mismo Ampateba en algún momento señala que hay niños de 62 años y hay ancianos de 20 años. Entonces, cuando él habla de los ancianos, va a ser en este sentido, de la tradición africana, de subrayar la sabiduría que han ido adquiriendo a través de su experiencia y a lo largo del tiempo. Por esta cuestión, una de sus frases más conocidas y más citadas es una frase que él dijo en un evento de la UNESCO en los años 60, cuando él señala que en África un anciano que muere es una biblioteca que se quema. Los ancianos, a lo largo de su vida, han tenido toda esta experiencia, han tenido toda esta reflexión y entonces han ido madurando el conocimiento a lo largo de las décadas. Ellos son, sobre todo, los guardianes de la tradición en África y por eso, en este periodo de cambio que África está viviendo a partir de la llegada del colonialismo y del rompimiento de la transmisión del conocimiento a través de sus vías, de las vías que tenía antiguamente, Ampateba considera que es fundamental comenzar a registrar de manera escrita este conocimiento que se ha ido transmitiendo de manera oral a través de los ancianos. Entonces, él va a utilizar como un arma poderosa la herramienta de la escritura. Él escribe sobre todo en francés porque es, digamos, su segunda lengua. A través de esta lengua, él va a tratar de hacer una revalorización y el rescate, sobre todo, la consignación por escrito de todas las tradiciones que se pueden perder en caso de que, como dice en esta diapositiva, un anciano muera y muera con él todo su conocimiento. Entonces, ya que muchas veces no es posible que se siga transmitiendo la tradición oral como se había hecho hasta las décadas anteriores, es importante, él considera que comience a resguardarse de manera escrita. Y esa va a ser una de sus grandes aportaciones. Y finalmente, otra de sus grandes aportaciones es este planteamiento de que al conocimiento africano tradicional hay que rescatarlo, hay que revalorarlo, porque efectivamente es la expresión de una sociedad que a lo largo de los años había madurado a través de sus propios procesos hasta que esto se rompe con la presencia colonial. Y él subraya siempre que África no es como un espacio vacío donde no hay nada, sino que es este espacio donde está toda la tradición. Y entonces, él considera que, en muchos casos, los estudiosos que vengan de Europa, que vayan de Europa a África, los estudiosos que quieran conocer el continente con mayor profundidad, tendrían que despojarse un poco de lo que ellos han aprendido en su propio lugar de origen, que serían en este caso todos los prejuicios en contra de África, tendrían que despojarse de eso para poder llegar a entender de alguna manera al continente. En lo que señala es esta frase tan bonita, si quieres que te enseñe, tienes que dejar de ser tú. Si tú sigues siendo tú mismo, aunque estemos frente a frente, estaremos tan alejados como el cielo y la tierra. Entonces, con esto pues, se cierra mi presentación acerca de Anpateba y nada más quiero retomar la cuestión de la importancia que tiene para él la tradición, la cuestión de la importancia que tiene rescatar esta tradición africana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.